Este programa es presentado por Be Stress Free, Be Happy Metropolitan Real Estate Solutions Tu mejor opción en Orlando Easy Car, entras caminando y sales manejando Miami Life Cars, somos los mejores en tu renta de carros en Florida Justy Language, aprenda a hablar inglés hablando La Ceiba Tire Shop Aguacate Express, envía más y paga menos Criptomanía, tu club especializado en educación e inversión EcoCards, más, mucho más que tarjetas digitales EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti Metro by T-Mobile, su tienda en el Dorado La entrevista Hola que tal amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista a través de EBTV, el canal de la libertad 29 de enero, el equipo técnico y profesional de esta su casa a la cuenta de tres con mucha energía Les da la bienvenida, uno, dos, un, dos, tres, vengan Simon, de nuevo, venga Hoy ha sido un día que desde que ayer se convocó a la rueda de prensa en horas del mediodía en el comando de campaña de María Corina Machado en la quinta vejucal de alta, mira Todo el mundo sabía iba a estar teñido completamente de su reacción y la contrarreacción Como hubo el fin de semana, reacción a la mamarrachada del Tribunal Supremo de la dictadura y la contrarreacción a lo que fue la reacción, disculpen ustedes lo cacofónico que está resultando todo esto, todo este recuento, ¿no? La reacción de Gerardo Blyde y la comisión negociadora de la plataforma unitaria Pues hoy, ciertamente, vamos a tener que ir escudriñando en todos los detalles Como para entender por qué, qué riñones, qué atrevimiento Nos hemos dado a la tarea de titular nuestra edición de hoy Tal como se lo escucharemos decir a nuestra querida Y nunca lo suficientemente bien ponderada Jessica Vallenilla, la catuar, venga Se acabó el tiempo ¿Y por qué lo dijiste así? Se acabó el tiempo Porque es rapidito Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo, gracias Jessica, gracias Les voy a explicar a qué me refiero con se acabó el tiempo A ver, amigas y amigos, dispararon los francotiradores el viernes Apostados en el Tribunal Supremo de Justicia de la dictadura Con una suerte terrible, digo Porque fue más o menos la misma que corrió la sala electoral Cuando motivada, estimulada, excitada Por el impresentable José Brito Decidió Supuestamente dejar sin efecto La consulta primaria del 22 de octubre Esa misma mala suerte está corriendo La mamarrachada decidida En la sala político-electoral el viernes pasado Con la presunta, porque nadie la cata Inhabilitación de María Corina Machado Reafirmada por 15 años más Pero además cometiendo un pocotón de errores Dejando, y yo siempre les explico Es un decir muy popular en Venezuela Cuando alguien mete la pata Y deja muchas evidencias a disposición de quien lo escrute Dejando el rabo afuera, pero demasiado Demasiado Con detalles que hoy vamos a ir sacando con pinza Porque todo aporta al expediente Que por delitos de derechos humanos Por discriminación por motivos políticos Por lo tipificado en el Estatuto de Roma Tarde o temprano lo veremos Sentarán el banquillo de los acusados De la Corte Penal Internacional A los jefes máximos de la dictadura Del siglo XXI En Venezuela Así es Y una vez Que ellos dispararon Con sus francotiradores Desde el Tribunal Supremo de Justicia Y de paso el fin de semana Héctor Rodríguez Que fue El vocero escogido por la dictadura Para responder A la muy interesante Y muy inteligente Y muy oportuna Ya les voy a explicar sobre todo El sentido de oportunidad De la declaración de Gerardo Bly En nombre de la Plataforma Unitaria Vuelvo Héctor Rodríguez Escogido para responderle Cuando señala Ante una pregunta que le hicieron Que tras lo ocurrido En la sala político-electoral El caso de María Corina Machado Es cosa juzgada Y en consecuencia No hay nada más De qué hablar Él mismo Se ponía la soga al cuello Porque ¿saben qué? ¡Ah! Se acabó el tiempo, señores Se acabó el tiempo Pero tienen que venir rápidamente Los disparos Rápido, rápido Los otros Descubiertos están ¿Dónde más hay francotiradores? Hay francotiradores En la Fiscalía En el Ministerio Público De la Dictadura Recuerden ustedes Que se llevaron presos A dirigentes regionales De 20 de Venezuela Y los involucraron Como Partícipes De al menos uno O dos No sé Porque ellos Han caído En tales contradicciones Que decir Que quedaron En el ridículo Es decir Muy poca cosa Para el bochornoso Momento Por el cual Están pasando Me refiero A los dictadores Obviamente A los tres ¿No? A Camacaro A Freites A López Me refiero A los jefes de campaña De Vargas De Yaracuy Y de Trujillo Les involucran En unos casos Gravísimos Gravísimos De intento De magnicidio Y de golpe De Estado Y en cada uno De los casos Hay una cúspide Esa cúspide Es mencionada Por el Capitán Ángelo Heredia En esos famosos videos Y por más que le pongan El pitico La gente sabe Que es María Corina Machado María Corina Machado María Corina Machado Pues ¿Saben qué? Retados como están Van a tener que disparar De una vez Porque Para llevarse la presa O para olvidarse De ese cuento ¿Saben qué? Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Señoras y señores Las cosas por sabidas Se callan Y por calladas Se olvidan Recuerden Que aquí no cometemos Ese pecado Y les recomendamos Siempre que ustedes Tampoco lo cometan Por eso Tenemos que recordar Que hay otros Francotiradores Apostados En esa mal Nacida Mal concebida Mal parida Asamblea Nacional Que preside Jorge Rodríguez Una comisión Presidida Por el vicepresidente De la mal nacida Asamblea Nacional El mal llamado Diputado Pedro Infante Pronto nos va a decir También Y ahí están Los francotiradores Que en la Perversión que hacen De lo que realmente Ocurre Y me refiero A la protección De activos Valorados En más de 40 mil Millones de dólares Protección Del latrocinio Madurista Ellos pervierten La cosa Y dicen No el robo De esos activos Por parte De la oposición Se han dado A la tarea Échenle pichón De voltear La historia En el caso De Citgo Para pronto Pronto Decir Que esa empresa Que la empeñaron A precio de gallina Flaca Por unos cuantos Centenares Y en algunos casos Miles de millones De dólares Que si llegaron A las manos De Hugo Chávez Y de Nicolás Maduro En el caso de Rosneft De Nicolás Maduro ¿Ah? Realmente La entregaron A su suerte Fatídica Si es que Terminamos Perdiéndola Los venezolanos Me refiero a Citgo Nuestro más importante Activo En el exterior Estos tipos Van a Salir adelante Con una metralla Diciendo Adivinen que Por culpa De quien Se perdió Citgo Que comen Que adivinan María Corina Machado También María Corina Machado Como están pillados Como están Desvelados En sus planes Esto lo tendrán Que reventar Rápido Ya Porque ¿Saben qué? Se les acabó El tiempo Amigas y amigos Se les acabó El tiempo Porque ya La Unión Europea Un puño De países Reaccionaron Porque ya Estados Unidos Habla de La reimposición De sanciones Porque aquí Tengo Amigas y amigos Algo que es Para Minervén Que comercializa El oro Venezolano Y donde se enseñorió Hace muchísimo tiempo Alex Saab Que es de espanto Y brinco Les digo que aquí Se acabó El tiempo Amigas y amigos Se acabó El tiempo A ver muchachos A la pausa Ya venimos Con más Ya venimos Con más Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.